Top, siéntate cómodo, siéntate top, nos presenta a las jugadas top de esta victoria de Palestino 2 a 0 ante Cobresal bajo la mirada de 690 espectadores y el arbitraje de Nicolás Millas. Sí, un equipo que mostró solidez, que supo administrar los momentos de partido cuando le proponía el ida y vuelta y el ataque directo de Cobresal. Palestino congelaba un poquito la posesión, administraba el balón lateralmente y verticalizaba cuando tenía las opciones, acá la pelota parada de Dávila, el cabezazo de Sosa por el experto Isi, tapadón de Requena, no era una jugada fácil, evitaba lo que era el primero primer tiempo partido parejo, no es que Palestino lo metió debajo del arco Cobresal partido bastante parejo desde la posesión, desde lo que se jugó en la mitad de la cancha pocas opciones en las áreas, tuvo a García como un buen valor acá que arranca en propio campo, corrida, conducción, en velocidad, tira un centro a la carrera llega a Lescano, pero no puede darle dirección, también exigido ante la marca de Dávila de las pocas chances que tuvo Cobresal en la primera etapa, que tuvo el partido en la primera etapa una y una por ahora, en el 37 viene esta jugada que sería la primera tarjeta amarilla para Céspedes, que jugó como libero en esta línea de tres junto a Larcón y Véxtol wow, innegablemente de amarilla sobre Sosa, esta es muy buena, desde ambos conceptos, el ofensivo de Cobresal se mete allí Descano, aparece del otro lado para generar un 4 contra 3 Mesías, sin embargo también hay un retroceso rápido de Linares se iguala la cantidad de futbolistas en ataque y en defensa primero muy bien Román, se perfila, se cierran los tres ya sabe Zúñica que tiene uno en la espalda, pero se tiene que cerrar el gol te lo hacen ahí adentro en el arco después es una segunda jugada, llega Román al cruce después llega Linares, le queda un poco incómodo el balón a García en ese momento ya había 4 contra 4 por algo también Palestino es el equipo menos batido del torneo tiene mérito en esa fase defensiva Mesías que después al día de la cancha hizo modificaciones huertas para cambiar el registro del partido que no era auspicioso sin embargo no le iba a dar resultado porque en el último minuto del primer tiempo se quedaba con 10 y eso generalmente factor y sobre todo cuando no estás en un buen momento desde lo emocional desde lo futbolístico porque corres mal la cancha porque hay mayor desgaste esta jugada de de césped de sobre Carrasco inobjetable, segunda amarilla, roja y Colesac en el segundo tiempo cambiada de línea de 4 que iba a tener modificaciones ingresó Jorquera acá un intento de Sosa muy buen futbolista ante el pase de Rojas ingresó Jorquera en la línea de 4 hizo un 4-4-1 después salió Lescano ingresó Coelho después también Lobos y Barrientos pero ya cuando el partido estaba mucho más resuelto esta jugada de Benítez el centro y el gol de Carrasco que anticipa a Jorquera se mete a la espalda Alarcón fíjense en los jugadores en las camisetas allí hay tres jugadores de Cobresal que se van a meter al área y uno de y uno de Palestino que es Carrasco después claro llegaba Dávila pero en la primera primer golpe de vista es 3 contra 1 el primer palo viene retrocediendo Requena no la puede sacar y el Velociraptor que instalaba el gol la diferencia para el visitante que jugaba con uno más y capitalizaba aquello en el marcador en el 60 Linares en el inicio buen partido también del 5 equilibrado y acá ya te convierte en uno empiezan las dudas empiezan los fantasmas los recorridos son diferentes empiezan el diálogo interno negativo que juega en la cabeza de cualquier jugador y el positivo del lado del que está ganando y de un goleador como Gonzalo Sosa que controla gira y después hace lo que quiere que es colocar ese balón contra el segundo palo del arco de Requena que no puede evitar esa joya de gol del jugador experto Isiel 2 a 0 golpe al mentón a partir de ahí Palestino manejó los tiempos administró la pelota y Cobresal intentaba por inercia por ganas más que por claridad Pacheco se mete allí cabezazo se saca Suárez y Riga Monti como en todo el partido como en toda la temporada recordemos que atajó penales en Copa Libertadores también evitaba el descuento 2 a 0 lo ganó Palestino y escala a 11 puntos en la tabla Top siéntate cómodo siéntate Top presentó las jugadas Top de este partido ¡Gracias!